Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jason Navarulate. En esta oportunidad voy a hablarles un poco más sobre el trabajo realizado del potencial sísmico en las zonas de Frailes y San Cristóbal de Desamparados. Vamos a ir recorriendo el póster y vamos a iniciar con la sección del resumen donde van a poder encontrar de forma resumida lo que se realizó en el póster y nos vamos a enfocar en que en este año ocurrieron 14 sismos sentidos por la población en la zona. Eso es importante dado nuestro contexto, donde se desarrolla la subunción de la placa coco debajo de la placa caribe y se desarrolla el cinturón deformado del centro de Costa Rica también con la influencia del levantamiento del coco. Entonces en este caso, este cinturón deformado del centro de Costa Rica tiene sistemas de fallas tanto dextrales como sinestrales y nos vamos a enfocar en los sistemas de fallas sinestrales, específicamente en el sistema de falla navarro, el cual es el objeto de estudio porque es el que atraviesa la zona. No vamos a analizar todo el sistema de fallas sino fallas específicas, pero para brindarle un poco más de información sobre este sistema de fallas es que nace desde las cercanías del volcán Turrialba y se extiende hacia el suroeste, aproximadamente con 115 kilómetros de longitud, entre todas sus trazas de fallas identificadas. En la sección de la introducción vamos a poder ver las tres fallas que afectan la zona de estudio, que son la falla navarro, la falla tarrazo norte y tarrazo sur, las cuales tienen simicidad asociada actualmente y a la falla navarro se le asocia el sismo del 9 de agosto de 1991, que tuvo una magnitud de 5.8 o casi unos daños importantes. En la tabla 1 van a poder observar un poco más de información. Dado esto y que el objetivo de estudio es poder tener un poco más de información sobre la actividad sísmica y el comportamiento de las fallas, se analizan 63 sismos, comprendidos entre enero de 2020 y septiembre de 2021. Estos sismos fueron obtenidos gracias a las estaciones de la Red Sismológica Nacional, además de estaciones de la Universidad de Panamá y del Observatorio Sismológico del Occidente de Panamá. Se analizaron los arribos de la onda P y la onda S cuidadosamente, además de las polaridades, para poder identificar la forma o el comportamiento de la falla, analizando mecanismos focales gracias al programa FOGMEG. Con la abstención de resultados vamos a poder observar en la figura 2A, que tenemos los resultados de magnitudes y de profundidades. En este caso tenemos magnitudes en un rango entre 2 y 4.4, con profundidades entre 0.5 y 17.5 kilómetros. Los signos más importantes serían con magnitudes de 3 a 4.4, con profundidades asociadas de 9 a 17.5 kilómetros. En la figura 2B podemos observar en línea gris la cantidad de sismos que ocurrieron por mes, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2021, siendo que el mes de julio de 2020 es el mes con más eventos, que son 14 en total. La curva acumulada de sismos, que la podemos observar de color gris-morado, corresponde o evidencia más que todo el potencial sísmico en la zona. Vemos que aumenta constantemente, lo que quiere decir que la zona es actualmente activa, constantemente activa, y las fallas tienen un comportamiento bastante notorio. En la figura 12, vamos a poder observar nuevamente las fallas que afectan esta zona, que son a Navarro, Terracio Norte y Terracio Sur, además de observar un comportamiento importante en las profundidades. Vamos a observar que en la sección, o en los sectores norte-noreste, hay profundidades menores, entre 0.5 y 7 kilómetros. Y si nos movemos hacia el sur-suroeste, vamos a poder observar profundidades entre 8 y 17.5 kilómetros. Ahora, pasamos a la figura 3, donde vamos a poder observar los mecanismos focales. Acá son 18 mecanismos focales más el mecanismo focal del sismo del 9 de agosto de 1991. Todos los mecanismos focales tienen un movimiento sinestral, solo que algunos de ellos tienen componentes normales, como es el caso de los sismos 3, 5, 6 y 16. Además, hay algunos que tienen el movimiento sinestral, pero con un comportamiento, con una componente inversa, que sería el caso del sismo 10. Y algunos tienen un comportamiento inverso, que sería el caso del sismo 14, 15 y 19. En la tabla 3 van a poder observar un poco más de información del análisis de estos mecanismos focales. Esto va a ser importante porque, gracias al mecanismo focal del sismo de 1991 y a su ubicación más precisa, podemos definir en este estudio que este sismo ocurrió o se asocia más a la falla de la subnorte que a la falla de Navarro, como se había dicho anteriormente. Además, estudios previos que se han desarrollado y analizado la zona muestran que hay una zona de extensión. Nosotros definimos acá que existe esta zona de extensión más hacia el norte-noreste, dado que ahí es donde se concentran las fallas o los movimientos sinestrales con componente normal. Además, esta zona de extensión debería ocurrir a poca profundidad, dado que también acá es donde se asocian estos sismos que ocurren entre 0.5 kilómetros y 7 kilómetros. Hacia el sur-suroeste tenemos el movimiento del bloque que definimos en este caso como bloque Tarrasú. Este bloque Tarrasú se mueve hacia la izquierda por la componente sinestral y chocaría contra el bloque asociado a la falla Harris que es de movimiento de extensión. Identificamos esta colisión gracias a los sismos sinestrales como componente inversa y a los sismos inversos que se ubican al final de las trazas de las fallas ya mencionadas. Entonces, en esta sección de discusión y conclusiones van a poder observar un poco más de información, la resumida, de los que les estoy mencionando. Y además, es recomendable para poder soportar esta información que se analicen más sismos, aumentar la cantidad de sismos, que se utilicen programas análogos como 6-CAM y que se pueda hacer trabajo de campo para poder identificar estos movimientos inversos además de poder utilizar el tensor de momento para analizar mejor el comportamiento de las fallas. Acá pueden ver las referencias consultadas. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.